Muy buenos días, público empresarial. Les damos la bienvenida al webinar del día de hoy, jueves 28 de mayo, que tiene por nombre Cerrando el círculo, la economía circular como un modelo de negocio rentable. Esta mañana, Jorge Barrientos, biólogo egresado de la Universidad Ricardo Palma, con seis años de experiencia en el diseño, implementación y monitoreo de diferentes programas que incorporan criterios de la sostenibilidad ambiental, tales como medición de huella de carbono en diferentes cadenas de agroexportación, buenas prácticas de gestión ambiental rentable, ecoeficiencia, medición de huella ambiental en cadenas de valor del café peruano, así también como la medición de huella hídrica, según la ISO 14046, en cadenas de valor, tales como el espárrao y la palta. Jorge también es especialista en ecoinnovación y economía circular, que es el tema que nos reúne la mañana de hoy. La economía circular es una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los materiales, así como la producción de los recursos, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los mismos. Siendo así, le doy el pase a Jorge. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal, Caridad? Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Sí, justamente el tema que nos atañe el día de hoy es comenzar a conocer un poco más de la economía circular, la economía circular como un modelo de negocio rentable que nos va a llevar a la diferenciación y también, ¿por qué no?, a otros mercados. Un poco para conocer cuál es la situación actual, ¿no? Tenemos un modelo, un modelo de economía lineal, el cual consiste en extraer, producir, consumir y desechar, ¿no? Eso es lo que hemos venido haciendo desde mediados del siglo XIX, cuando empezó la primera revolución industrial, hasta ahora, ¿no? Eso que ha generado que esta sobreproducción y sobredemanda de recursos esté agotando, valga la redundancia, los recursos que tiene el planeta, ¿no? Cada año venimos consumiendo más y más recursos y un estudio que hizo la WWF nos indica que para el año 2019, para satisfacer los recursos que necesita la humanidad, necesitaríamos casi un planeta y tres cuartos, ¿no? Entonces, eso nos está llevando a unas graves consecuencias, ¿no? ¿Y qué consecuencias son? La primera es que esta economía lineal, la que solo es usar y tirar, nos está haciendo perder muchos temas en lo que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Aproximadamente un tercio de la producción mundial de alimentos que se da en el mundo se pierde o se desperdicia en toda la cadena de valor, ya sea desde el campo, pasando por el tema del procesamiento, en el retail o en el mismo consumidor final, ¿no? Estamos hablando de casi 1.300 millones de toneladas de comida que se pierde anualmente, un 30% es en cereales, estamos hablando de cereales como el arroz, el trigo, la avena, un 45% de frutas y hortalizas también se desperdicia a nivel mundial, un 20% en carnes, ¿no? Para tener un poco la masificación o ver, representar, estamos hablando que esta pérdida de frutas y hortalizas equivaldría más o menos 6.000 millones de manzanas que se pierden al año y si lo representamos, por ejemplo, en lo que son carnes, hablamos como si desperdiciáramos 75 millones de reses, ¿no? Entonces, todo esto también nos está llevando no solamente a pérdida de alimentos, sino también a ser una insuficientes en esta economía, estamos generando pérdidas a nivel empresarial, obviamente estamos impactando negativamente en lo que es la naturaleza, los recursos se van agotando porque hay un mal uso de los recursos, obviamente hay una afectación también del medio ambiente y por último un aumento de precios, ¿no? Lo que es la moda rápida, la llamada fast fashion, también tiene impactos muy negativos a nivel global, ¿no? Por ejemplo, 21.000 millones de toneladas de ropa en un año se queman o se botan, ¿no? Esta es ropa que no se vende y como la moda, las fast fashion lo que tienden es a sacar muchas temporadas por año, entonces hay ropa que queda fuera de temporada, fuera de colección y esa ropa tiene que ser incinerada o simplemente botada, ¿no? Ejemplo, también para producir una camiseta promedio de algodón se requieren 2.700 litros de agua, ¿no? Estamos hablando del agua que se requiere no solamente en la producción de esta camiseta, sino viendo todo el siglo de vida, estamos hablando desde el campo, el agua que necesita ese algodón para cultivar, el agua que se usa en los tintes y en la producción y el agua también que uno utiliza en el uso, ¿no? Cada vez que uno le da una lavada a este polo también está utilizando estos recursos. En el caso de los gases de efecto invernadero y el cambio climático, la industria de la moda rápida es la que aporta, es la responsable del 10% de esos gases de efecto invernadero, ¿no? Es la segunda industria más contaminante según algunos estudios después de la industria del petróleo. Y otro también el cultivo del algodón, un algodón que es de manera convencional y de cultivo intensivo, lo que hace es usar un 24% de insecticidas y un 11% de pesticidas a nivel mundial, ¿no? En lo que son los plásticos de la década del 50 hasta el 2015 que se hizo el estudio, son casi 8.300 millones de toneladas de plásticos que se generaron. Estamos hablando ahí de plástico virgen, ¿no? De esas 8.300 toneladas, casi 6.500 toneladas se convirtieron en plástico de desecho o de desperdicio, ¿no? Y de esas 6.500 toneladas, casi 4.800 toneladas no tuvieron un adecuado tratamiento. Casi el 80% acabó en rellenos sanitarios y solamente un 9% se pudo reciclar. Entonces, viendo, hemos visto un poco este modelo lineal de consumir, extraer, ¿no? Que al final termina impactando negativamente en el ambiente, pero también en la economía, ¿no? Entonces, un poco la idea es migrar de esa economía lineal que tenemos hacia una economía circular. Y justamente en eso, ¿qué es la economía circular, no? Entonces, la economía circular lo que tiene como concepto, así como hay un ciclo biológico, el ciclo de la Tierra es un ciclo circular, lo que se quiere también que la economía deje ese ciclo lineal de extraer, producir, consumir y tirar para pasar a una economía circular donde se conserve la materia y la energía, ¿no? Si podemos ver en el gráfico, podemos ver que sí, se extraen las materias primas, pero desde un primer inicio hay un pensamiento de ciclo de vida y ahí se diseña el producto para generar la menor cantidad de residuos, ¿no? Cuando uno diseña el producto, se dice que un buen diseño puede evitar hasta el 80% de desperdicios al final de la cadena, ¿no? Luego tenemos el tema de la producción y la elaboración de estos productos para consumo, la distribución hacia los diferentes canales, retails o tiendas, pero luego de eso, cuando ya llega al uso del consumidor, podemos tener otras etapas, ya no solamente la de botar, sino podemos tener la parte de reutilización, podemos tener la parte también de reparación, para que ese producto extenderle el tiempo de vida, ¿no? Y no una vez usado, acabe en un vertedero, ¿no? Luego tenemos el tema de la recogida y luego el tema del reciclaje, donde se espera que se genere una menor cantidad de residuos sólidos, ¿no? Entonces, los principios que alberga la economía circular es la de preservar, pero ¿qué quiere preservar? El capital natural, o sea, los recursos naturales y mejorarlos, ¿no? Optimizar el rendimiento de recursos, ahí estamos hablando obviamente de la circularidad de los recursos, que los recursos vuelvan a reintroducirse dentro del sistema productivo, ¿no? Y la eficiencia, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando también de minimizar todas esas fugas, o le podemos llamar desperdicios de materias, aguas primas, agua y energía, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto allá, ¿no? Un modelo lineal, en este caso hemos agarrado la cadena de valor textil, ¿no? En la cual se extraen los recursos naturales, puede ser el algodón o el lino, esas materias primas se transforman, se fabrican las piezas necesarias para producir la ropa, se producen los productos, se elaboran, se distribuyen, se utilizan, y normalmente acaban o bien incinerados, o bien van a un vertedero, a un relleno sanitario, ¿no? Entonces, pasar de ese modelo lineal a pasar a un modelo circular, ¿no? En el cual igual se extraen las materias primas, también se fabrican las piezas, pero ya también se puede, estamos hablando ahí de remanufacturar, estamos hablando también ya del tema de reparar, en el tema de la distribución, estamos hablando del tema también de reutilizar, ¿no? Entonces, vemos cómo el ciclo de vida del producto se mantiene de manera circular, imitando los procesos de la naturaleza, y maximizando todo lo que es todos los recursos naturales, ¿no? Y por ende evitando un menor impacto en el ambiente, ¿no? Entonces, un poco también tenemos el concepto de economía circular, pero habría que ver un poco cuál es el marco normativo y legal que se está dando para la economía circular. Primero tenemos un marco madre, podríamos decirle, para todo lo que es el desarrollo sostenible. Aquí estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible que fueron lanzados en el 2015 y con una meta de llegar al 2030, este, con todos estos objetivos, ¿no? Estamos hablando del fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar, la educación, género, temas ambientales, el tema de las alianzas, ¿no? Entonces, la economía circular está estrechamente ligada a muchos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo los que van ligados con la parte de medio ambiente, ¿no? Estamos hablando del objetivo de desarrollo prioritario 6, que es el de agua y limpio y saneamiento. Cuando hablamos de agua y limpio y saneamiento, también estamos hablando de una mejor calidad de agua en toda la cadena productiva, energía asequible y no contaminante, el ODS 7, justamente ahí hablamos de energías renovables o energías menos contaminantes, en caso no se pueda tener una economía que sea cero gases de efecto invernadero. El objetivo de desarrollo sostenible 9, que es el de industrial, innovación e infraestructura, como van a poder ver más adelante, la economía circular lleva mucho de innovación, ¿no? Es un componente clave para poder acceder a la economía circular. El objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles, ahí estamos hablando de cómo la economía circular impacta a todo nivel de la comunidad de manera positiva, también en las empresas que forman parte de esta comunidad. El objetivo de desarrollo sostenible 12, el de producción y consumo responsable, que digamos es el objetivo que enmarca la economía circular, porque justamente estamos hablando ahí de producción y consumo responsable. Estamos hablando ahí de la disminución de materias primas, agua, energía, el reciclaje, la recircularidad. El objetivo 13, que es el de acción por el clima, que lo que quiere decir es la lucha contra el cambio climático, al aplicar economía circular, a disminuir los residuos, a tener energías más limpias. Obviamente estamos aportando de manera positiva a la consecución de estos objetivos. El objetivo 14 y 15, que tienen que ver con la conservación de hábitats, tanto en el mar como en la parte terrestre. Y un objetivo que es transversal a todos, es el objetivo de desarrollo sostenible 17, que se logra para generar alianzas estratégicas. Otro marco, podríamos decirle que al mismo tiempo ahora se va a convertir en norma, es el Pacto Verde Europeo. Este Pacto Verde Europeo fue lanzado en diciembre del 2019, dentro de la COP25, que se iba a realizar en Chile, y que terminó realizándose en Madrid, que lo que quiere es que Europa se convierta en el primer continente carbono neutral al 2050. Para lograr, tiene estos objetivos, el de ser climáticamente neutro al 2050, también el de proteger la vida humana, y no solamente la vida humana, sino también la naturaleza, a través de reducir la contaminación. Un aspecto muy importante, que las empresas se conviertan en líderes innovadoras en todo lo que es productos y tecnologías limpias, y a través de eso ayudar a garantizar que toda esta transición hacia un continente verde se pueda dar de manera justa e integradora. Lo que está implicando el Pacto Verde Europeo abarca todos los sectores de producción y también el tema de comunidades, el tema de una ley climática, van a promulgar una ley climática, lo que va a permitir las reducciones de gases de efecto invernadero a un 50% para el 2030, y llegar a emisiones de gases de efecto invernadero cero, o sea, ser carbono neutral al 2050, tener una economía sin una contaminación de sustancias tóxicas, de agroquímicos, pesticidas, u otros químicos no permitidos, que dañan no solamente el medio ambiente, sino la salud humana, la preservación y restablecimiento de los ecosistemas, el plan también de la granja a la mesa, que lo que quiere es que haya un, todo el sector agro sea respetuoso con el medio ambiente y también sea inocuo para la salud humana, también el tema de la movilidad sostenible, llamada una movilidad inteligente, el uso eficiente de energía, y en el tema de la construcción, y movilizarnos hacia una industria en pro de una economía limpia y circular, ¿no? Para eso, este, todo este pacto verde ha desarrollado un nuevo plan de acción para la economía circular, ¿no? Esto va a ayudar a modernizar todo el tejido empresarial de Europa, los va a volver no solamente más limpios a niveles de productos y de tecnología, sino también los va a volver mucho más competitivos, ¿no? Pueden ver un poco los sectores en los que se van a enfocar, el sector de textil, construcción, electrónica, plásticos, pero también ahí estamos involucrando cuando hablamos de plásticos y embalajes a otros sectores, como es el de alimentos, manufacturas, ¿no? El tema de los plásticos, que todos los envases sean reutilizables, ya hay la eliminación del plástico de un solo uso también, ¿no? Ya a nivel nacional, tenemos también, este, un marco promotor y normativo de lo que es la competitividad y la productividad dentro de ese marco de productividad y competitividad que tiene varios objetivos, el que destaca en este tema es el objetivo prioritario 9, ¿no? Que lo que busca es generar justamente las condiciones, así como se quiere en Europa, acá también en Perú, que haya ese tránsito hacia una economía circular. También que las, poder crear las capacidades tanto en las comunidades como en el tejido empresarial para poder poner en valor los recursos naturales y los servicios sistémicos que existen en la naturaleza. Eso para, con la idea de promover nuevos mercados, ¿no? Por ejemplo, el mercado europeo, que va a ser muy exigente con el tema medioambiental, ¿no? Y también poder generar soluciones más sostenibles y más limpias. Otra ley que va hacia la circularidad, ¿no? Es la prohibición de plásticos de un solo uso y los recipientes de envases descartables. Estamos hablando ahí que aparte, ya en muchos establecimientos, está prohibido el uso de cañitas o algún plástico de un solo uso, también lo podemos ver en los supermercados o en las tiendas donde ya se cobra, hay un impuesto a las bolsas porque solían ser un plástico de un solo uso, ¿no? Y ese impuesto año a año aumenta de manera gradual, ¿no? El tema también ya específicamente de economía circular, en febrero de este año el Ministerio de la Producción creó un decreto supremo, ¿no? Lanzó un decreto supremo en la cual te lleva hacia una hoja de ruta de una economía circular en todo lo que es el sector industrial, el sector, este, manufacturero, buscando ahí, este, elaborar productos de mayor durabilidad, el tema del reciclaje, los materiales reutilizados, pero también promueve mucho el tema de las energías limpias, el tema de la innovación, incluso tiene un apartado de incentivos a migrar hacia una economía circular a través de fondos concursables que se lanzarán, ¿no? Ya en el tema netamente de exportaciones, también el PINX, que es el Plan Estratégico Nacional Exportador con una visión al 2025, tiene cuatro pilares, ¿no? Y dentro del pilar dos justamente nos habla del desarrollo de una oferta exportable, diversificada, competitiva y también sostenible, ¿no? Que la competitividad va de la mano de la sostenibilidad, no solamente económica, sino también social y ambiental, ¿no? Un poco ya entrando más a lo que es mercado, podemos ver un poco de tendencias ideas y ejemplos. Por ejemplo, es una encuesta que hizo la consultora Nielsen, es una de las consultoras más grandes a nivel mundial, consultora en muchos temas, pero en el apartado de sostenibilidad, hizo una encuesta para el mercado estadounidense sobre cuáles eran los cuatro principales atributos de sostenibilidad donde los consumidores estadounidenses estarían dispuestos a pagar un mayor precio, ¿no? De estos cuatro, en el puesto número cuatro con 31%, quedó el libre de crueldad animal, ¿no? Animales que no que no hayan sido sacrificados, estamos hablando, por ejemplo, hemos escuchado de los huevos que vienen de gallinas felices, ¿no? Que están al aire libre y no tienen ningún tipo de sufrimiento. El tema de la crianza en granja, que si estos animales sean criados de una manera más natural, en contraposición a lo que tenemos que son los animales que son criados sí en granjas, pero podríamos decirles en granjas en granjas factorías, ¿no? Granjas de granjas de grandes extensiones que al final se crían millones de animales a los cuales se le se le se le insertan gran cantidad de antibióticos y vacunas y luego son sometidos a un proceso de engorde para luego este ser llevados a y consumidos, ¿no? En el segundo puesto está el tema de la granja orgánica. Aquí hablamos tanto de productos orgánicos, tanto animales como este de frutas, hortalizas y otros y otros vegetales, ¿no? Y en primer lugar con un casi 34% el ser amigable con el medio ambiente, ¿no? Ya estando en el mismo mercado, en el mercado estadounidense, pero esto fue hecho por la empresa Enel Green, que es una de las empresas más grandes a nivel mundial en todo lo que es el tema de energías y también de energías fósiles y de energías renovables, que últimamente está migrando mucho hacia las energías renovables, hizo una encuesta en la cual dice que dos de cada tres estadounidenses comprarían una marca sostenible o una marca que donase a una causa ambiental, ¿no? En el tema de los millennials, que es el grupo digamos que está mucho más concientizado con el tema ambiental que otras generaciones, nos dice que siete de cada diez millennials comprarían una marca sostenible o marca que donase también a una causa medioambiental y ya a nivel de todo el territorio estadounidense, alrededor de la mitad de los estadounidenses pagaría por un producto sostenible y de ellos el cincuenta y dos por ciento pagaría un sobreprecio o gastaría más, invertiría más en comprar un producto que sea ambientalmente sostenible con un sobreprecio de entre un tres y un cinco por ciento, ¿no? En el caso volviendo ya al mercado europeo, este, estamos viendo todo el tema de este gran pacto verde yendo hacia una economía circular, pero sin embargo también, este, los países europeos son los que tienen una mayor conciencia, este, ambiental, ya en el tema del packing, en el tema de embalaje, los consumidores sí están dispuestos a pagar por un packing, por un envase, por un embalaje que lleve menos plástico, ¿no? De estos países, por ejemplo, del territorio europeo, Polonia, es el, en el cual un setenta y dos por ciento de su población estaría interesada en consumir y comprar, este, un, unos, un producto cuyo, cuyo embalaje, cuyo empaque tenga menos plástico, seguido por Alemania por un sesenta y tres por ciento, el Reino Unido por un sesenta por ciento y Bélgica por un cincuenta y cuatro por ciento, ¿no? El tema ya de economía circular y preferencias, esta es una encuesta del, 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 del Euromonitor de, de mayo del dos mil diecinueve que nos habla un poco de las preferencias que tienen, este, no solamente las empresas sino también los consumidores por un tema de economía circular, ¿no? Aquí estamos hablando que un cincuenta y tres por ciento de empresas que invierten en desarrollo de productos lo harán en la investigación y desarrollo de productos sostenibles desde el año dos mil diecinueve al dos mil veinticuatro, ¿no? Un treinta y cinco por ciento de los consumidores está dispuesto a comprar artículos usados o de segunda mano y un veinte por ciento de los consumidores les gusta reparar sus artículos en vez de comprar otros nuevos, ¿no? En el tema ya de la sostenibilidad y el mundo empresarial estamos hablando que la sostenibilidad tanto económica como social y obviamente también ambiental, este, tiene gran importancia, digamos, el, el primer punto importante es la reputación, la empresa se preocupa mucho la de la reputación que tiene respecto al consumidor y es la principal preocupación del, del empresariado con un sesenta y dos por ciento. Luego sigue el tema de legislación, como hemos podido ver cada vez los países vienen, este, adoptando nuevas medidas o leyes en pro de la conservación del medio ambiente, de una economía más circular y menos contaminante. Entonces, las políticas ambientales son una preocupación de las empresas con un cuarenta y siete por ciento. En tercero, también se ve el crecimiento de las oportunidades, ¿no? Porque estamos viendo así como se dan, este, leyes que nos pueden restringir el mercado y también estamos conociendo que los consumidores con tendencias sostenibles son cada vez mayores, entonces, ahí hay una oportunidad para aumentar las ganancias. El tema de la sostenibilidad vinculado con la ecoeficiencia, ¿no? que lo que te va a permitir es reducir los costos, el tema de la resiliencia en el negocio para atraer inversores, el tema de las ganancias económicas, tener una mayor, este, rentabilidad con un diecinueve por ciento y finalmente estamos hablando de un nueve por ciento que, este, se cuida mucho o tiene mucha preocupación por la presión que pueden tener algunos grupos que tienen interés en este caso específicamente las ONGs, ¿no? Habiendo casos, este, a nivel empresarial, tenemos el tema del, de, de mangos, esta gran, este, multinacional que tiene su, su sede y su origen en España, ¿no? que está dándole un postconsumo y recirculación a los jeans, ¿no? Estos jeans vienen a ser recolectados y vueltos a, a insertar en el, en la cadena productiva, jeans que eran desechos vuelven a, a ser parte de la cadena productiva como materia prima para, en jeans nuevos, ¿no? y con los impactos obviamente que eso tiene en todo lo que es energía, materias primas y agua y obviamente una menor generación de gases de efecto invernadero. Aquí, otra gran multinacional es, este, Levi's, ¿no? Levi's ya viene trabajando desde el año 2013 el tema de análisis de siglo de vida del producto y detectó que también ellos creían que, digamos, tenían un gran impacto, el mayor impacto ambiental que se producía era en la fábrica. Pero no, hicieron todo el análisis del siglo de vida y se dieron cuenta que si bien la, en, en la, en la producción, en la, en la fábrica se usa eh, una buena cantidad de agua, energía, insumos químicos, para la producción de, de sus gines, el principal impacto se daba tanto en el campo como en el uso de los, de los propios consumidores, ¿no? Estamos hablando en el campo porque hay un uso intensivo de, del agua para, para el, para el cultivo de, de las fibras que se usan para los gines y también un uso intensivo de agroquímicos y, y, y pesticidas y en el tema del uso porque si bien este, nosotros mismos como usuarios no nos damos cuenta que tenemos un gran impacto cada vez que usamos un gin, ¿no? Cada vez que usamos un gin y lo lavamos también estamos generando un gran impacto en el, en el medio ambiente, ¿no? Es así como Levi después de, de hacer todo este análisis de siglo de vida de, de, de los gines se dio a la tarea de producir este, una línea de gines que generara o que, o que consumiera menos agua, ¿no? Como, como dice acá este, los, los gines de la línea que son este, de menos agua como le denominan ellos consumen menos de un litro en su producción, ¿no? Mientras que los, unos gines de, digamos, convencionales consumen 42 litros de agua en la planta, ¿no? Y como estamos hablando también del tema del consumidor final que somos nosotros que cada vez que lavamos un gin tenemos un impacto en el medio ambiente, justamente también Levi's no solamente tiene el trabajo de aplicar la sostenibilidad dentro de, de su cadena productiva, sino también hacia sus consumidores, ¿no? De, dejando mensajes como este en el cual te dicen respeta el ciclo de vida, recicla el agua y riega y riega las plantas de tu casa, por ejemplo, con el agua de la pecera, ¿no? Ya un poco viendo más el tema de innovación, estamos hablando ya aquí de camisetas que están hechas a base de algas, en este caso de microalgas, esta es una empresa alemana, la empresa Wolbach, que se dedica justamente a eso, ¿no? Una de sus líneas es generar este, camisetas que sean a base de algas y que no tengan un menor impacto, o podemos ver acá que sean 100% compostables, que no vayan a un vertedero y podemos ver en la foto de la parte derecha cómo es que justamente al ser una camiseta 100% compostable puede volver al siglo biológico del planeta sin tener un impacto en el medio ambiente, ¿no? Otra camiseta hecha de algas, la primera que vimos era con microalgas, acá estamos hablando de una camiseta hecha con macroalgas, en este caso es una alga del género macrosistis, que también se encuentra se encuentra en toda la costa del Pacífico y en Perú también se da de manera podríamos decir abundante, es como también se generan nuevas fibras a partir de esta alga, de esta macroalga, que también estas fibras no solamente se dan con el tema del alga, sino también con el tema de celulosa que viene de bosque forestal que es conservado. Viendo otros residuos que tuvieron un segundo uso, un segundo ciclo de vida, ya que digamos, cuando uno consume la piña, la cáscara no se puede consumir, salvo que sea que pase por un proceso de hervirla y hacemos un jugo de agua de piña, pero la cáscara continúa ahí, ¿no? Entonces, esta empresa que se llama Piñatex, que es del Reino Unido, pasó a transformar las fibras de la cáscara de la piña en telas de fibras naturales para todo el tema de la industria de la vestimenta, ¿no? Ya aquí en Perú también se da el tema de reutilización de fibras naturales que son convertidas, este, digamos, estos desechos de fibras o de productos animales que pueden tener un segundo uso, estamos hablando acá de la piel del paiche, este, la piel de los pescados por lo general, este, no se puede consumir por el tema de las escamas, entonces, una vez que se visera y pasa el proceso de limpieza, esta piel quedaba en la, quedaba como un residuo, ¿no? Un residuo que al final también generaba costos, costos de disposición de estos residuos, al ser un residuo con una alta descomposición también, este, se generan mayores costes, ¿no? Son, al final, este, cuando uno, digamos, en la crianza de, de, del, del paiche, este, esta, esta parte del, de la, de las escamas y de la piel, este, es un residuo, pero sin embargo ya tiene un costo contable, ¿no? Entonces, lo que se le ha hecho es darle a este residuo un segundo uso a través también de la conversión de estas escamas y piel de paiche en todo lo que es línea de, de moda, ¿no? Estamos hablando de carteras, casacas, entre otras líneas, ¿no? Incluso con el tema de, del COVID, este, diecinueve, el nuevo coronavirus, también la empresa eh, cuaya, lo que se está dedicado a generar también mascarillas hechas a base de la piel del pescado, ¿no? Eh, normalmente, en los que conocen un poco el cultivo del banano, eh, el, el banano eh, tiene un tiempo de producción y luego, este, decae y por ende todo el, el árbol, bueno, la planta más bien dicho del, del, del banano tiene que ser retirada para nuevos embríos, ¿no? Y normalmente estos troncos quedan en el campo y a lo mucho lo que se, a lo, a lo, a lo que se puede llegar o mayormente lo que hacen es este, es explicarlo y darlos a los animales, ¿no? Sin embargo, ya si hablamos de un packing sostenible, tenemos esta empresa que se dedica a hacer, este, envases de, para, para todo tipo de, de comidas de lo que es la corteza del, del tronco del plátano, ¿no? Acá, acá pueden ver, por ejemplo, un poco más de, de los ejemplos, aquí estamos en un tema de lo que es ecodiseño, como esa, ese residuo, ese descarte que era el tronco del plátano, se puede transformar en un nuevo envase, ¿no? También, viendo un poco el tema de, estas botellas ecoflex que conocemos, ¿no? Que tienen menos plástico, aproximadamente un 40 menos por ciento del plástico, aquí estamos hablando de lo que es el ecodiseño, cómo antes de producir el producto, uno tiene que analizar todo el siglo de vida y ver en qué parte estamos siendo más impactantes, en qué parte podemos disminuir materias primas, podemos disminuir energía y obviamente también disminuir costos, ¿no? Ya seguimos en el tema del packing, cómo pasamos de, de las frutas en los supermercados que se encuentran, este, cubiertas por plástico a, a, a un packing más sostenible, ¿no? A un packing de, de cartón que es un cartón, este, reciclado. Un poco el tema del café, ¿no? A quien no le gusta tomarse una taza del café, el café, el grano, este, está cubierto por un cerezo y aproximadamente de, de ese cerezo, el, el, el peso de ese cerezo es 40% es el grano, pero luego tenemos un 60% que queda de ese cerezo, ¿no? Y normalmente ese cerezo acababa en la basura, solo se compostaba entre un 10, un 20% y el resto acababa en la basura. Sin embargo, a este, a esta cáscara del, del cerezo le podríamos decir, se le puede dar un segundo uso, ¿no? Una segunda vida. En este caso, lo que se ha hecho es generar una harina del fruto, del cerezo, del café, ¿no? Así evitando este, este residuo acabe en la basura y que no sea residuo, sino que pueda ser un nuevo producto. En este caso, estamos hablando que el cerezo del café tiene una gran cantidad de antioxidantes, porque, por el mismo tema del café, es una harina apta para celíacos, que es un mercado muy importante, está valorizando también un residuo y no solamente eso, ¿no? Sino que también, este, incluso este, lo que era un residuo y que ahora se ha transformado en un nuevo producto, tiene un precio mucho mayor que el mismo grano de café, ¿no? Esta es la empresa peruana, también, Restocero, que ha hecho esta innovación, como esta y otras también en Perú y a nivel mundial, en la cual la cáscara de este cerezo se seca y se puede transformar en harinas o se puede tomar como una infusión, ¿no? Esta es una empresa alemana que se llama Grover, es se dedica al alquiler de más de dos mil productos tecnológicos, como pueden ver, este, uno puede este, rentar o alquilar este, por ejemplo, un iPad por 17 euros, 18 euros, puedes alquilar por mes televisores, celulares, radios, ¿no? Y eso, ¿qué nos quiere decir? Porque normalmente cuando uno tiene un producto, en este caso tecnológico, sabemos que tiene una corta duración, como hay, cada año sale al mercado un nuevo producto, entonces nosotros también con esa tendencia vamos cambiando, ¿no? Entonces, en vez de comprar un producto para luego ser descartado, qué mejor que rentarlo por el tiempo que nosotros queramos y cuando quisiéramos un nuevo producto, pues obviamente podemos alquilar uno de una de una gama que pueda ser superior, ¿no? Esto con los beneficios primero para nosotros que estamos haciendo un menor, una menor inversión y bueno, también para el ambiente porque hay menos residuos electrónicos que se están generando. El tema ya, incluso de las marcas de lujo, tenemos esta tienda que es The Real Real, que es Estados Unidos, que vende productos de marca de lujo, estamos hablando como Gucci, Corses, Calvin Klein, pero de segundo uso, ¿no? A un precio mucho menor y evitando que estos productos pues acaben una vez usados puedan acabar en un basurero. Un poco de la economía colaborativa también, Por ejemplo, nosotros, ¿cuántos de nosotros no hemos usado una aplicación para pedir un taxi, para compartir un auto, para alquilar una habitación, una casa, un departamento, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo es justamente usar menos recursos, ¿no? Se hizo una encuesta en una aplicación que se llama BlaBlaCar, que es similar al Uber y se hicieron unos promedios, ¿no? En promedio, por ejemplo, en el Reino Unido, en España, en Italia, ¿no? La ocupación de un auto es de 1.7 a 1.8 por persona, ¿no? en este tipo de energías colaborativas, este, o en un mismo auto pueden usarlo casi en promedio tres personas, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que estamos siendo más eficientes con los recursos, pero al mismo tiempo también estamos gastando menos dinero, ¿no? Un poco también para que conozcan el Departamento de Comercio Sostenible al cual este, al cual pertenezco, Departamento de Comercio Sostenible de PROMPERU, lo que quiere es implementar lo que hemos visto, ¿no? Criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social en los procesos reductivos de las empresas exportadoras, incrementar la competitividad, fortalecer las capacidades, las capacidades y aportar en las políticas regionales y nacionales, ¿no? Un poco lo que nos enmarca en los programas que tenemos en el departamento, tenemos programas de corte social, también de corte de género, pero también programas medioambientales, ¿no? En este caso en específico el de buenas prácticas de gestión ambiental rentable, que es el de ecoeficiencia, ¿no? Justamente lo que busca este programa es como lo hemos visto en el tema de la economía circular es que haya una cuádruple ganancia, ¿no? Un desempeño ambiental, un mejor desempeño ambiental con menor energías, el mejor uso de materias primas, de agua, una menor generación de gases de efecto invernadero, pero ese desempeño ambiental, ese mejor desempeño ambiental vinculado a una eficiencia económica, ¿no? Siendo ambientalmente, digamos, sostenibles y responsables, también podemos generar, este, no, gastar, gastar menos recursos en la empresa, ¿no? Eso también vinculado a una mejora en la salud y seguridad en el trabajo y un desarrollo organizacional, ¿no? Un poco para que puedan ver, digamos, estos casos de éxito que nosotros llamamos del, del programa, esto es en una empresa bananera en Piura, el problema que ellos tenían es que usaban muchos sabonos sintéticos, ¿no? Que en un primer momento te dan una alta productividad, pero luego hay un decaimiento en esa producción y luego, bueno, la planta sufre este, un tipo de estrés por esos, por esos fertilizantes inorgánicos, ¿no? Entonces, la empresa lo que decidió fue realizar biofermentos para reemplazar ese abono sintético por abonos orgánicos con este, con el raquís del banano y con este, unos hongos que se encontraban en la zona, como beneficio que tuvo la empresa son unos ahorros netos en la compra de, tanto de abonos sintéticos como en el gasto en la disposición de esos residuos de casi un millón cuatrocientos mil dólares anuales, hubo unos costos corrientes de inversión de casi ciento tres mil dólares, pero, digamos, la inversión se recuperó de manera inmediata, ¿no? En lo que son beneficios ambientales, obviamente hay un mejor a este tratamiento de los residuos en el campo, obviamente una menor generación de gases de efecto invernadero, un menor impacto en el agua, en la tierra, una valorización de los residuos agrícolas, ¿no? Y un poco también este, en lo que es este, en la organización, se trabajó el tema de procedimiento de manejo de residuos, el aprovechamiento, el tema de salud, seguridad, obviamente una menor exposición a agentes químicos, y con las contribuciones que puede tener este, implementar esta medida, ¿no? En lo que es este, la ODS-6 de agua, en la ODS-12 de producción y consumo responsable, y en la ODS-13 que es la de acción por el clima. En este caso tenemos este, una empresa en, en Tacna, las aceitunas normalmente este, se almacenan en lo que se llama fibras, que son unos recipientes grandes, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Que una vez este, sacada la aceituna, estos recipientes se dejaban ahí por semanas, y luego este, al momento de lavarlos, obviamente todo se había secado, y había un mayor esfuerzo para lavarlo, había un mayor, mayor uso de horas hombres, pero también de recursos como el, como detergente y el agua, ¿no? Entonces, aquí lo que se hizo fue repensar un poco el proceso productivo y aplicar un procedimiento simple, pero que le significara un ahorro de tiempo y dinero, ¿no? En vez de esperar semanas para que lavar esos recipientes y que esos recipientes se sequen y haya un mayor esfuerzo en consumo de agua, energía y materias primas, lo que se quiso es este, lo que se hizo fue que inmediatamente esas aceitunas salen del recipiente, se lavaran, ¿no? Entonces, con eso se evitó toda esta, digamos, este tiempo perdido en lo que es este, el lavado de estas fibras, ¿no? En lo que son beneficios económicos, ha habido un ahorro casi de 2.200 dólares al año en lo que es el gasto en agua y el gasto en la compra de detergentes. En lo que son beneficios ambientales, este, la reducción de consumo de agua, antes era casi 1.500 metros púbicos anuales, ahora es solamente 25 en el tema del lavado de estos recipientes, en lo que es la organización, de lo que se dedicaba casi 630 horas hombres anuales, se pasó a casi 210, un mejor uso eficiente del agua, se mejoró casi un 6.000%, un uso eficiente del detergente, se mejoró el desempeño en un 300%, y se evitó que la gente estuviera mucho tiempo expuesto a la humedad, ¿no? Teniendo impactos positivos en los ODS vinculados con el agua y con la producción y consumo sostenible. Lo que es el cambio de matrices energéticas, esto se hizo en Arequipa, el problema que tenía la empresa es que el agua de Arequipa es una agua helada, entonces se necesita más poder calorífico para poder calentarla, pero también aquí la empresa aprovechó lo que es el tema de la radiación solar que hay en Arequipa que se da casi todos los días del año y es muy fuerte, entonces lo que hizo la empresa fue instalar un panel solar, ¿no? En el tema tanto de, en ese tema que es el del panel solar, como en un segundo ejemplo en el cual la empresa tenía tela sobrante que le quedaba de lo que es la producción de prendas de alpaca a diseño como no era una producción este lineal este cada prenda tenía unos cortes únicos que le generaba este muchos recortes irregulares que no podían ser utilizados, ¿no? Entonces lo que hizo la empresa fue hacer una mejor gestión de esos residuos y darles un segundo uso al realizar lo que es este artesanías con esos residuos, ¿no? Y generar una nueva línea de producto, ¿no? En lo que son beneficios económicos de ambas de ambas este de ambas medidas tomadas por la empresa hay una hay un ahorro casi de veintiún mil de veintidós mil soles una inversión sí, sobre todo en lo que es el tema del panel solar de casi nueve mil soles pero digamos la recuperación se da en pocos meses, ¿no? En lo que son beneficios ambientales hay un menor impacto ambiental, obviamente una menor generación y emisión de gases de efecto invernadero hay una valorización de los residuos lo que era residuo ahora la empresa lo considera una nueva materia prima, ¿no? En lo que son los beneficios organizacionales una nueva línea de negocio para la empresa una motivación para los trabajadores porque son los mismos trabajadores los que proponen este qué nuevos diseños se van a hacer con estos retazos que ya no son retazos sino que deben hacer materias primas, ¿no? Y los impactos que tenemos positivos en los objetivos de desarrollo sostenible el ODS7 que es el de energía sequíleno contaminante y estamos hablando que hemos implementado una energía limpia el de trabajo y desarrollo decente porque estamos creando una nueva línea de productos en el cual las que lo generan son mujeres el tema que ya hemos visto de producción y consumo responsable y acción por el clima porque al cambiar de una tecnología contaminante a una energía limpia estamos dejando de emitir gases de efecto invernadero, ¿no? Otra es en la empresa este de Arequipa acá lo que se hizo fue una migración de un caldero de carbón que emitía muchos gases de efecto invernadero porque es una energía una energía no renovable este a un caldero que funciona con gas si bien el gas también genera gases de efecto invernadero sus emisiones van a ser muchísimo menor que las de un carbón mineral, ¿no? Entonces en lo que son los los beneficios económicos sí hubo una inversión fuerte casi de 180 mil soles pero una recuperación anual que se daría casi de 120 mil soles entonces en un mes en un año y medio perdón esta implementación ya está pagada y el resto de los años que continúe este de vida útil de este caldero son solamente de ahorro ¿no? En beneficios ambientales la disminución de gases de efecto invernadero en lo que es la organización hay una mayor calidad y un mejor tiempo porque este nuevo sistema es mucho más eficiente y en lo que es salud y seguridad en el trabajo la contribución es que obviamente se evita este algunas quemaduras por el antiguo sistema de carbón y también se ha eliminado todo el tema de lo que son las partículas que genera el carbón ¿no? con las contribuciones a los ODS que ustedes pueden ver último ya también este en lo que es el tema de metalmecánica esta es una planta en Lima que se dedica a todo lo que es metalmecánica especialmente en sillas aquí el problema era que se usaban discos de mala calidad ¿no? lo que se hizo que lo que generaba esto era que los discos duraran poco y tuvieran que ser reemplazados muy rápido generando que haya un corte en la producción ¿no? lo que se hizo fue acá también plantear mejor el proceso un estudio del proceso y ver que otros este discos de pulido había en el mercado llegando a la conclusión de que había discos de mejor calidad y que incluso tenían un precio un poquito menor que los discos de mala calidad entonces lo que se hizo fue cambiar esos discos de mala calidad por unos de mejor calidad con los efectos que vemos económicos de casi 14 mil dólares al año que se ahorra en costos de comprar discos el tema de la generación ambiental se generan menos discos este digamos que van a la basura luego de su vida útil en lo que es la organización también el tener un disco de mejor calidad le da una mayor vida útil a ese disco y por ende tiene que haber menos cambios en la producción y menos para en la producción ¿no? el tema de manufactura también es una empresa que se dedica a lo que es la producción de envases de vidrio para fármaco aquí el problema era que se había instalado un ventilador para que un poco regule la temperatura de la línea de producción sin embargo este ventilador lo que hacía es dar unas vibraciones que al final terminaban que muchos frascos tuvieran no conformidades ¿no? entonces estos frascos a ser para fármacos no pueden ser reutilizados ni introducidos al proceso ¿no? entonces lo que se hizo fue también una medida de poder estudiar un poco este proceso ya no anclar el ventilador a la misma línea de producción sino al piso eliminando la vibración y por ende los productos no conformes ¿no? aquí los ahorros también han sido casi 8.500 dólares anuales una inversión de 90 dólares solamente en lo que es la compra de productos para anclar este ventilador al piso eficiencia ambiental porque dejamos de eliminar miles de frascos no conformes este a la basura lo que es este se logra también evitar vibraciones que puedan dañar a los trabajadores ¿no? y el ruido y el tema de la contribución también que tiene a las ODS ¿no? en lo que es producción y consumo responsable y un trabajo decente y en crecimiento económico ¿no? y ya para finalizar un poco ¿cuáles son las herramientas empresariales vinculadas a la circularidad a la economía circular? la primera es un estándar ¿no? es el estándar B8-8001 en la versión 2017 esto se dio creada por este por el British Council del Reino Unido que lo que busca es servir de una guía para que las organizaciones puedan implementar avances en lo que es economía circular ¿no? unos avances basados en lo que es la innovación la administración la colaboración optimización de valores transparencia y pensamientos sistémicos ¿no? esto es una guía no es no es una digamos certificación pero si nos alinea hacia una economía circular ¿no? otro también es los estándares GRI ¿no? el este son estándares muy conocidos estándares de responsabilidad este empresarial ¿no? que en este año en este primer trimestre de este año me parece que en febrero este ha promulgado o ha sacado más bien dicho este el GRI 306 ¿no? de basura o residuos justamente vinculado a un a la disposición que se hace de los residuos y cómo estos pueden integrarse a lo que es este el tema de economía circular ¿no? otra herramienta es la circular economy toolkit que lo que ofrece a las empresas esto fue diseñado este por este la fundación Ellen MacArthur que es la fundación digamos líder que ha promovido todo el tema de economía circular en el mundo entonces lo que le ofrece a las empresas es digamos conocer y obtener los beneficios de la economía circular y cómo incluirlos dentro de su organización ¿no? es un pequeño test en el cual las empresas tienen siete áreas de acción ¿no? en lo que es diseño manufacturas y distribución utilización de materiales mantenimiento reparación reutilización redistribución renovación de producto o de servicio ¿no? es una herramienta gratuita que es es un test básicamente de autodiagnóstico para saber en qué etapa de la economía circular como empresa nos encontramos ¿no? lo que les comentaba ¿no? esta fundación de Ellen MacArthur es es digamos la pionera la que ha hecho digamos modelado el tema de la economía circular y es la principal que lo promueve a nivel global tanto en instituciones públicas como privadas ¿no? luego dentro tiene múltiples iniciativas en lo que es este circularidad tanto en textil como en plásticos y otras cadenas una de las que ha este estas iniciativas o herramientas que ha desarrollado son estos indicadores de circularidad ¿no? para ofrecer este una aproximación de cómo estamos en circularidad en las empresas y cómo podríamos seguir avanzando hacia el tema de la circularidad ¿no? también es una es una herramienta que es básicamente un documento guía que se puede descargar de manera gratuita ¿no? esta sí esta sí es una certificación es una certificación de cuna a cuna también es una certificación privada que justamente lo que analiza son cinco categorías que ellos le llaman de calidad en circularidad ¿no? materiales respetuosos con la salud la reutilización de esos materiales las energías renovables y la gestión del carbón la administración de un recurso tan importante como el agua y un tema que ellos también lo han incluido que es el tema de la justicia social ¿no? y en este caso esta certificación se maneja por el tema de colores ¿no? desde desde un color máximo que puede ser un color oro o dorado hasta cuando uno recién está comenzando el tema de la circularidad ¿no? y bueno eso sería todo en realidad agradecerles y esperar que esta información les haya sido útil y les sea útil ¿no? para poder implementar el tema de la economía circular en sus organizaciones ¿no? muchas gracias y si hubiera alguna pregunta Caridad nos va a apoyar por ese tema muchas gracias Jorge el webinar nos ha permitido conocer que la economía circular es un concepto económico que se relaciona o se interrelaciona mejor dicho con la sostenibilidad tenemos algunas preguntas que nos han llegado al chat y la primera sería en realidad en un contexto de innovación ¿no? ¿cuál sería la relación entre la economía circular y ese término la innovación? bueno la economía circular este tiene un pilar clave ¿no? tiene varios pilares claves pero en este caso un pilar clave es el tema de la innovación tal vez como hemos podido ver en los ejemplos el tema de innovar sobre todo con el tema de los embalajes pasar de embalajes este digamos plásticos a embalajes que tengan fibras naturales el tema de los residuos el tema de la moda que hemos pasado de residuos tanto de la cáscara de piña o como de la piel del paiche que se consideraba un residuo por llamarlo de otra manera más común basura ¿no? darle un valor ¿no? y poder poder darle una nueva vida este útil el tema de de las algas ¿no? que nos podríamos imaginar que hay ropa de macroalgas y microalgas que al final después de de degradarse lo pueden hacer de manera natural sin eliminar estos microplásticos al al ambiente es un tema mucho de innovación ¿no? este de de estar innovando buscando nuevas tecnologías pero también buscando ejemplos ¿no? porque ya hay muchas cosas como se han podido dar se han podido dar cuenta que están dadas entonces lo que tenemos nosotros es que un poco buscar de acuerdo al sector en el que nos encontramos e innovar muchas gracias por la respuesta Jorge existe una empresa del agro que comenta que tiene una certificación orgánica entonces pregunta si es que esta entonces pregunta si es que esta práctica está enmarcada dentro de lo que has podido conversar y cuáles podrían ser los beneficios para la misma ya si en realidad como hemos visto hay mucho la economía circular te indica mucho disminuir los impactos ambientales ¿no? que se tiene sobre el sistema en este caso la lo que es la certificación orgánica este si tiene un menor impacto por lo que usa una menor cantidad de agroquímicos y pesticidas ¿no? como lo pudimos ver en el en el cultivo del algodón convencional es el principal es el principal cultivo que tiene este agroquímicos y pesticidas lo lo mismo también para cultivos de este alimenticios que sean convencionales entonces si bien este digamos podríamos decir que la la digamos la certificación orgánica te estaba orientando hacia una economía circular la economía circular debería ir mucho más allá ¿no? toda certificación digamos tiene ciertos estándares de calidad o ambientales ¿no? en este caso la certificación orgánica una de sus virtudes podríamos decirle es que justamente se necesita para ser orgánico un menor uso de de pesticidas y agroquímicos sobre todo sintéticos ¿no? porque las plantas necesitan nutrientes pero la certificación orgánica te opta justamente a que elimines todos esos agroquímicos y pesticidas este sintéticos y te trates de migrar a algo más natural ¿no? que eso es uno digamos es parte de la economía circular que es lo que nos dicen ¿no? conservar un poco este el medio natural sin embargo este digamos eso es eso puede escalar mucho más ¿no? lo que ya sería un tema netamente de economía circular es por ejemplo si esta empresa este los los productos o los desperdicios o estas frutas o verduras que tenga este que no pueden llegar a ser este vendidas ni en mercado nacional ni en el mercado extranjero entonces en vez de que se desechen tratar de darle un segundo uso ¿no? a través por ejemplo de fertilizantes ¿no? este poder hacer este buscar algún metabolito secundario por ejemplo si hablamos del tema de maíz morado moras este aranda ¿no? está el tema está el tema de las antocianinas y tal vez que ese residuo no acabe este en un basurero sino darle una segunda vida dentro de la empresa o también que pueda servir de insumo para una segunda empresa ¿no? como puede ser una empresa de cosmética por ejemplo muchas gracias Jorge nos acompaña el señor Herbert Telgué que justamente tomando las últimas palabras que acabas de mencionar él desea poder tener el contacto de la empresa que mencionaste sobre el curtido de cuero o piel de paiche para poder tener una relación porque él oferta polvo de tara ¿no? que se utiliza para la curtiembre del cuero entonces señor Herbert le comento que al final Jorge va a dejar su correo electrónico para que pueda para que pueda tener el contacto nos comentan Jorge si hablábamos de un tema de certificación para economía circular ¿no? Rosario Zabaleta desea conocer si si ha habido alguna empresa que ha podido aplicar a esta certificación si lo digamos el tema de la economía circular como palabra es relativamente nuevo ¿no? han existido por ejemplo términos que hablan de sostenibilidad ambiental mucho más antiguos como es el tema de la producción más limpia o sea hablando de de producir con con energías renovables o menos contaminantes el tema de la ecoeficiencia que es una palanca de como hemos visto de lo que es la economía circular y casi tienen los mismos los mismos términos sin embargo lo que es la economía circular más que ser una una certificación es como un modelo de negocio ¿no? te te indica los pasos digamos que debe seguir en el tema de de residuos en el tema de energías en el tema de innovación incluso por eso este en las últimas herramientas que les mostré salvo la de la de cuna cuna que es una certificación privada este el resto siguen siendo este metodologías o guías que te orientan hacia una circularidad pero en sí como como certificación lo que he podido encontrar es este es esta de acá ¿no? de de cuna cuna pero el tema de la economía circular va más allá de la certificación sino la de implementarlo como un modelo de negocio gracias Jorge finalmente nos preguntan ¿cuáles serán los retos de la economía circular en nuestro país? Sí los retos de la economía circular van a ser en realidad muy grandes porque como como han visto hay una hoja de ruta publicada recién este año para lo que es economía circular en el sector manufacturero sin embargo ese es el primer sector que se ha tocado también se piensa que a fines de año pueda salir publicada hojas de ruta de economía circular para otros sectores como por ejemplo el tema agrario agropecuario entonces justamente es un gran reto primero estamos viendo el tema de la demanda de los consumidores que cada vez están exigiendo productos más innovadores el tema de las leyes ¿no? y porque si no nos adaptamos a estas leyes obviamente no vamos a poder seguir compitiendo eso es un reto muy grande ¿no? pero también hay una gran oportunidad primero una oportunidad para poder disminuir costos ¿no? la economía circular también la tenemos que ver como un modelo de negocio que no solo impacta positivamente en el medio ambiente sino que también me permite disminuir costos en el tema de pérdidas en lo que son recursos naturales o de agua o de energía por ejemplo pero también en poder lograr una nueva línea de productos ¿no? este asimismo también un reto porque en la misma hoja de ruta lo que se pauta es que van a haber fondos concursables para poder innovar justamente la palabra clave innovar en estos temas de economía circular ¿no? entonces digamos las herramientas están ahí y lo que nosotros vamos a tener que hacer como empresa es migrar a ese modelo de negocio porque tanto afuera por ejemplo Europa con este gran pacto de aldeuropeo que va a regir y que no va a permitir también que entren productos con gran contaminación a su continente y a su mercado sino también dentro del país ¿no? que ya estamos viendo leyes como la hoja de ruta de economía circular la ley de plástico de provisión de plástico de un solo uso también el tema de la ley de segregación que ha cambiado ahora recientemente en marzo este ha sido modificada y tiene varios artículos que justamente lo que nos están diciendo es que no debemos ver al al recibo como basura sino tratar de darle una nueva vida útil pero también la obligatoriedad de hacer eso ¿no? la obligatoriedad de digamos de las empresas o de incluso de de las personas de los hogares de reciclar ¿no? Muchas gracias Jorge esperamos que todos hayamos aprendido mucho acerca de lo que hoy día pudimos aprender en relación a economía circular ¿no? han sido todas las preguntas muchas gracias por las respuestas muchísimas gracias por su participación muchas gracias Jorge excelente presentación gracias muchas gracias calidad gracias a todos por la atención